Cada país, por supuesto, dejar un poquito bien sentado la importancia del cuidado de los niños, la importancia de la ternura en el crecimiento y en el desarrollo de los niños, el trato digno a la niñez, el cuidado que debemos darles de por sí siempre las personas adultas a todos los pequeños. Y bueno, ese es el objetivo principal de esta caravana, de esta caminata. Por obra y gracia de Dios, se juntó hoy en Paraguay también con esta gran caminata por la familia. Debía haber llegado la cometa o la pandorga para nosotros hace un mes a Paraguay, pero Dios quiso que hoy estemos todos juntos acá en la costanera por la familia y por la vida y por los niños. Entonces, hoy está acá la cometa, hoy está acá la pandora, que es el símbolo de la caminata. Van a ver ustedes enseguida ese símbolo. Y este símbolo está pasando de un país a otro, ¿sí? En cada país se elige lo que se llama un embajador de la ternura, alguien que haya trabajado, que esté trabajando por la niñez desde hace un tiempo. El embajador de Brasil nos entregó a nosotros, me entregó a mí, de Paraguay va a pasar a Uruguay, la pandorga, de ahí va a ir a Chile y termina la Patagonia en Argentina, para que vean lo hermosa y lo larga de esta caminata y todo lo que está haciendo por nuestra niñez. Yo puntualmente estoy como embajadora por el trabajo que venimos desempeñando como familia hace 13 años. Somos familias acogedoras, cuidamos a niñitos un lapso de tiempo en nuestra casa, niñitos que han sido abandonados por A o B razón, que se encuentran en algún estado vulnerable y llegan a nuestra casa, llegan a mis brazos. Los cuido el tiempo que sea necesario. Muchos de ellos, los primeros meses que llegan a casa concilian el sueño solamente acá sobre mi pecho, no logran dormir, sino es al calor humano, al contacto humano, al abrazo. Y ellos ahí concilian realmente el sueño y logran revivir, porque realmente hemos visto revivir, surgir de vuelta a muchos de nuestros niños y por el milagro del abrazo. Siempre digo una y otra vez, todo lo que puede transformar, todo lo que puede hacer el amor en el ser humano es increíble. Nosotros lo vivimos, lo vivimos en familia hace 13 años. En este momento está con nosotros el bebé número 14, ayudándonos entre dos familias acogedoras precisamente. Llegó a casa cuando tenía 40 días, apenas con un kilo y medio, prematurito. Y los médicos me decían, Teresita, difícilmente este pequeño logre ver, porque tuvo muchos problemas durante el tiempo que estuvo en incubadora, posiblemente no hable, difícilmente camine, y nosotros peleamos y oramos. Realmente rezamos muchísimo por nuestro bebé en este momento, el que está con nosotros en este momento. Y logró hacer todo. Hoy tiene dos años, hoy él camina, habla, ve, corre, hace todo, absolutamente todo, por gracia de Dios. Logró salir adelante el pequeño porque encontró gente que le cobije, que le ame, que le abrace. Y está esperando, bueno, ya según Dios nos indique y nos diga, va a ir alguna familia en adopción. Muy, muy bendecido, muy fuerte, una familia hermosa que le esté esperando en algún lugar. Y esa es nuestra misión. Esa es la misión que yo vengo desempeñando desde hace 13 años, es el apostolado que hacemos con mi familia. No, nada de esto, absolutamente nada de esto pudiese, se pudiese haber dado si no estuviese mi esposo apoyando 100% en cada momento, mis cuatro hijos que se quedan con los niños cuando nosotros tenemos que trabajar. Así que es una misión hermosa. Y le digo a mis hijos, cada vez que se va, alguno de nuestros niños, ¿sí? La primera pregunta que me hacen siempre y que ustedes estarán haciendo en este momento también es, ¿y cómo haces? ¿No te cariñas? ¿No sufrís? Es la pregunta. ¿No? ¿No sufrís? Yo quiero, si yo quiero. Sí, pero estáis. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero que se vaya. ¿No sufrís? Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero. ¡Que siga a todas partes! ¡A los brazos de Dios para que el niño pueda seguir viviendo! ¡A los brazos del Señor para que su obra creadora siga y siga y siga adelante! Es nuestra misión, es nuestro apostolado que hacemos con tanto amor. Le damos muchísimo a los niños, muchísimo le damos en el tiempo que está en nuestra casa. Pero ellos nos dan mil veces más. Porque las bendiciones y los milagros que van sucediendo a medida que ellos crecen es realmente hermoso. Así que nada, yo solamente insto a la gente que de repente tiene estas semillitas en su corazón. Que se anime, que es una misión hermosa, es un apostolado gigante. Y por sobre todas las cosas, lo que damos mucho son nuestras horas de descanso. Son nuestros tiempos de descanso. Ahí es donde más ellos nos necesitan y están. Y tenemos que ser transformando al niño en una personita alegre y llena de Dios. No puedo solucionar el problema de todos los niños y el que ellos siempre, también a los niños. Vamos a poder salvar a todos, pero vamos a poder salvar a algunos. Hasta hoy día salvamos 14 vidas pequeñas. Y en eso estamos, en eso está mi familia. Por eso es que hoy estoy acá parada, estoy presente como embajadora.